Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo súper rapidito y bueno, súper improvisado porque bueno, me voy a este fin de semana de viaje ¿de viaje? ¿sabes que me voy a nada de metros? pero bueno, que me voy el fin de semana de viaje y bueno, pues os quería traer lo que me voy a llevar en el neceser que bueno, parece aquí grande, pero vamos a ver, yo necesito mis cosas y bueno, pues eso, os iré diciendo las cosas que llevo, de dónde son, por ejemplo el neceser y demás y bueno, ahora voy sacando y os voy contando lo primero deciros que el neceser es de Buying Coins y bueno, pues cuando lo saque entero os lo enseño bien cómo es voy a abrir a ver lo que va saliendo creo que voy a sacarlo todo aquí en la mesa y os voy a ir contando en plan pues primero ojos, luego rostro, luego labios y así lo que llevo de cada cosa bueno, mirad, a ver si podéis verlo aquí oh, oh, no sé qué es que se sale por los lados, a ver si lo puedo enseñar así ¿veis? bueno, pues llevo ahí un montón de cosas y ya las veis sacando lo tengo todo aquí puesto, más o menos y os voy a enseñar en uno de los departamentos, siento si está un poco sucio y de mal pero bueno, es que lo uso y no le he podido, no se lava muy allá tiene aquí un departamento, no sé si veis, vale, para meter cositas el grande, lógicamente, y luego aquí tiene una redecita, vale aquí y la verdad que entra bastante, os voy a enseñar empezando por ojos, una prebase que ya sabéis que mi preferida es la de Milani y bueno, pues creo que una prebase es imprescindible para llevarnos porque para poco que nos hagamos, encima se corre todo mal, mal lo siguiente que os voy a enseñar es la paleta de sombras yo diréis, qué exagerada, qué plazo paleta se lleva ocupa, pues lo que ocupa el neceser, más o menos o sea, es de grande como el neceser y diréis, qué exagerada pero es que es muy finita si la pongo más grande o... me encaja genial en el neceser y por eso me la llevo y porque a veces no sabemos lo que nos vamos a hacernos entonces esta paleta es la que, nos lo he dicho la de Makeup Revolution, está todo borrado, os lo dejo por la pantalla como siempre que viene con estos tonos de aquí, vale y bueno, pues me parece que está súper bien porque trae tonos de todo tipo negro, beige, que es súper importante, son todos mate yo la verdad que cuando voy de viaje no me complico, todo mate tiene tonos más rosados, más anaranjados, más verdosos dentro de los neutros, ¿no? más grisáceos, o sea, siento que tiene de todo tipo y es súper planita y es la que me suelo llevar de viaje porque la verdad que vale 10 euros, no vale mucho y no sé, está muy bien la calidad no es súper genial aquí, lo mejor del mundo pero está muy bien, ¿eh? a mí me gusta mucho vale, y ahora sería prebase, sombras y delineador un delineador, yo me llevo, de delineadores me llevo muchos, muchos entre comillas yo el principal que me llevo es el gel eyeliner de Maybelline que es el que viene en el tarrito de color negro, lógicamente y es, ocupa poquito, es muy pequeñito y me gusta mucho y me llevo este, me podía llevar otro pero me llevo este y luego además me llevo un lápiz negro, este es de Essence que es de los Long Lasting por si hay que retocar o por lo que sea prefiero llevarme un lápiz porque si estás por ahí o te vas, si vas un fin de semana a ver algo pues no, te llevas un lápiz si se te va de algún lado y me gusta mucho llevarme un lápiz y si no, también me llevo, por eso me llevo los dos, un rotulador que este es el del Primark, el que siempre os enseño por si se me ha corrido un poquito o lo que sea a lo mejor con el lápiz no puedo, me llevo siempre un rotulador esto es como más para retocar y es lo que me llevo y luego además me llevo un lápiz en un tono claro me iba a llevar este mismo, el de Essence que también lo hay en el tono clarito, creo que es el 25 o algo así pero es muy pequeñito si lo quiero aplicar por todo el párpado como sombra en crema de base también me sirve, entonces prefiero llevarme uno que sea un jumbo ¿vale? de color clarito que sea un poquito más gordito y que me sirva también de base entonces pues eso yo me llevo negro y color piel no me llevo más lápices de ningún color, está claro y para ojo sería eso yo creo ya estaría bueno, no, ya estaría no me falta más cara de pestañas con eso es la prebase, sombra, más cara de pestañas luego ya os hago una recopilación así rápida así que como no, la Maxi Volumen de Deli Plus y ahora para cejas me llevo estas dos cositas que con la misma paleta, con un pincel podéis haceros las cejas pero bueno, a mí no me ocupa nada llevarme un lápiz pequeñito ¿vale? que este es de H&M que lo he sacado en uno de los últimos vídeos que yo creo que ya no lo podéis encontrar pero bueno, me lo llevo porque es muy pequeño y luego me llevo el fijador de Kiko que le falta la tapa porque se me ha roto una tapa plateada pero bueno, yo me llevo este que es un fijador, una máscara transparente así que esto es lo que me llevo para cejas y luego ya pasaríamos a rostro de rostro me llevo si queréis llevar base de maquillaje yo a veces no llevo os recomiendo que lo metáis en un tarrito de estos pequeños porque claro, no vais a llevaros ahí todo el bote encima de cristal que se pueden romper yo os recomiendo que metáis un poquito aquí esta creo que es de Catrice que está descatalogada y no os voy a dejar nada de base porque es que esta creo que la tiene bueno, lo puedo dejar pero está descatalogada os dejo el nombre por aquí que es una BB Cream de Catrice y lo que sí que os recomiendo es que llevéis corrector no hace falta que llevéis base solo con el corrector yo me apaño este, como no, ya sabéis cuál es bueno, vale el Liquid Camouflage de Catrice y este es en el tono 010 tengo también el 05 me da igual uno que otro después para fijar todo en el rostro y los polvos y todo eso yo me llevo esta paleta que diréis, ¿dónde vas? con esta paleta ¿vale? que tienes aquí ¿dónde vas? ¿por fin de semana? ¿dónde vas? vale pensaba llevarme una paletita que tengo con un colorete y un bronceador y ya está pero es que entonces me tengo que llevar también otra con unos polvos y otro digo, mira, aquí tengo esta es que no os lo he dicho bueno, os lo dejo por la pantalla siempre pero bueno que es la de Makeup Revolution la Ultra Contour Palette y que viene aquí con los polvos con el iluminador con un bronceador un contorno otro viene con todo entonces como también me ocupa poquito llevo esta y la de las sombras así metiditas y me ocupan las dos muy poquito entonces pues eso esta paleta yo os la recomiendo para viaje son las dos que suelo llevar para viaje y como en esta no viene colorete que es lo malo me llevo este que es súper chiquitito como podéis ver ¿vale? que es de Hint es el Satin Blush en el tono 6 y como podéis ver es un tono súper neutro creo que sirve para todo y por eso me lo llevo un colorete pequeñito que pigmente bien y de un tono neutro y ya estaría el rostro completo y entonces pasaríamos a los laves y de los laves aquí tengo el problema de que me llevo un montón un montón de cosas entre comillas porque bueno yo en realidad me voy a la nieve entonces bueno a mí me gusta llevar los labios maquillados porque me gusta mucho entonces no quiero llevar tampoco un labial en plan morado no me apetece o sea quiero un rosa entonces me llevo estos dos de aquí que uno es de Vine Coins ¿vale? que es el tono 16 no sé si lo encontraré porque pero bueno si yo lo encuentro os lo dejo en la caja de información y me llevo también el tono 13 de Sephora que creo que son tonos bastante rositas bastante neutros bastante que no son muy potentes son muy naturales y por eso me los llevo y por si al final no me apetece ponerme esos porque son fijos y me van a resecar o lo que sea me llevo este que también lo he enseñado en el último haul creo que es de Sephora y es de los Wonder Cushion Wonderful Cushion que es como en mousse y es muy suave, sedoso no es fijo entonces creo que me puede venir bien y por eso me lo llevo es un rosita muy mono no sé si bueno creo que lo visteis veis ahí como es un rosita y eso y por si hay algo de noche o lo que sea me llevo otro de Sephora parece que me patrocina Sephora pero no señores de Sephora si quieren me pueden mandar cosas pero no esto lo compro yo así que bueno este que es en tono rojo que es el 01 que me gusta mucho y bueno que si me tengo que llevar pues uno para la noche y uno para el día por así decirlo y bueno pues eso sería de labios y ahora os voy a enseñar las brochas o bueno accesorios de maquillaje que llevo que los llevo en el otro lado del Neceser yo abro aquí ahora el Neceser tiene dos compartimentos y es lo que me gusta y llevo mirad unas toallitas desmaquillantes unos algodones vale llevo el bifásico el desmaquillante bifásico lo podéis meter en otro lado pero bueno yo llevo esto porque me entra y no pesa tampoco nada y ahora bueno llevo un espejo que venía con el propio que os dejo ciegos con el propio Neceser vale y ahora de accesorios de maquillaje yo llevo una esponjita pequeña de estas de las pequeñitas que eran de Tiger y que me gusta mucho y encima ocupa poco pinceles de ojos que ahora os lo enseño y en el propio Neceser vale que os dejo por la caja de información a ver si lo encuentro ya os he dicho que viene un departamento y otro y en el otro vienen un montón de brochas es como una imitación a Boobie Brown porque pone aquí pero vamos ya os digo que las brochas son una cagarruta son una mierda o sea no me gustan nada son las peores brochas que he visto en mi vida pinchan se les cae el pelo en fin yo no las utilizo lo que pasa es que bueno pues para viajes mirad eso vale se queda el mango por un lado así que yo os recomiendo que las saquéis y así tenéis más espacio y en vez de llevaros estas brochas yo me llevaría solo una que me valga pues para todo para el colorete para el iluminador para el contorno para los polvos y para todo y yo os recomiendo por ejemplo esta de H&M es que no sé si la venden pero bueno alguna kabuki pequeñita o algo así que me vale para el contorno para el colorete el iluminador los polvos vale para todo y para un fin de semana está bien que no bueno pues podéis llevaros estas brochas que por un día son malas porque son muy malas pero bueno pueden servir para goles es que que es esto que es esto en fin las brochas no me gustan el neceser si es lo malo uy es lo malo yo este neceser a ver os lo recomiendo por el neceser porque yo lo he usado muchísimo porque no he encontrado uno que sea así como doble pero no os lo recomiendo porque os vais a gastar el dinero y las brochas creo que ha liado 12 euros y es que las brochas en fin que me enrollo con el neceser y las brochas os enseño eso una brochita pequeñita que os valga para todo con una yo creo que sirve como os he dicho también una esponjita estas de Tiger y para los ojos yo os recomiendo que os llevéis uno de estos que vienen brochitas dentro os las voy a enseñar yo tenía este que es de Bajin Coins y este es de Primark lo que he hecho como tengo los dos y tengo más brochas pequeñitas es de todas meter una mezcla de las que más creo que me vayan a servir y eso así que os voy a enseñar las brochas que yo he metido del set de Bajin Coins que también os lo dejo abajo he cogido todas porque me gustan todas y he cogido a ver vale pues este es el que viene en el set de Bajin Coins y viene pues empezando por aquí una de para aplicar polvos esta se supone que es para difuminar una pequeñita para detalle una para aplicar sombras más planita a lo mejor para sombras en crema o bueno algo más planito y la última que vale o para delinear o para las cejas o lo que sea yo prefiero para las cejas o algo así o para marcar el delineado pero en polvo me gustan mucho y me las meto todas y luego además he incluido estas dos que es del set de Primark que viene esta para difuminar que está sucia lo siento pero claro la uso entonces pues bueno esta y esta que es de tipo boli y esta que es de Maybelline del delineador de Maybelline que como también es pequeña me entra en el set y son las que he incluido así que esas son todas las brochas que me voy a llevar así que bueno las meto todas aquí vale como entran podría haber metido más en el set de Primark vienen otras más vale vienen una para delinear que no me gusta nada otra para aplicar sombras planita pero como ya llevo una no voy a llevar más y una biselada que como ya llevo una pues tampoco me la voy a llevar pero eso que podéis meter en estos sets están muy bien porque además los cierras y es que no ocupan nada de espacio y genial si me voy más tiempo en vez de llevarme ese neceser que mirad es pequeñito vale porque en realidad es pequeñito me llevo este este os lo dejo también por la pantalla de Zoeva que no sé cómo se llama la Zoeva Bach no se llama así no sé cómo se llama bueno que es de Zoeva y tiene un montón de departamentos no os lo voy a enseñar ahora tiene tres departamentos bueno tres grandes dentro tienen un montón y me gusta mucho aquí suelo meter pues también los geles cosas para el pelo y demás pero bueno como me voy solo un fin de semana no creía necesario llevarme esa pedazo bolsa entonces pues me voy a llevar esto así que bueno pues voy a hacer un pequeño resumen aquí de lo que yo me llevaría en un set o sea en un set en mi neceser de maquillaje para un fin de semana sería una prebase para párpados y una paleta una paleta la que vosotros queráis una paleta que vayáis a utilizar de tonos neutros yo os recomiendo de tonos neutros después metería un delineador algún lápiz negro y algún lápiz de color beige son los que yo utilizo porque es el que utilizo para la línea de agua después metería una máscara de pestañas lógicamente y para ojos ya estaría ahora pasaríamos a cejas y yo recomiendo un producto para cejas yo me llevo dos porque es el lápiz y el fijador pero si tenéis un fijador con color perfecto un producto para cejas y ahora ya pasando a rostro metería una base en un tarrito pequeñito o si no directamente el corrector si o si os lo recomiendo después una paletita para rostro que venga como ya os he dicho con polvos con el iluminador con el bronceador el contorno y demás si no viene con un colorete también os recomiendo llevar un colorete de un tono neutro y por último os recomiendo de labios que llevéis algún labial cómodo vale como el que os he dicho yo de Sephora que es este de aquí que es bastante cómodo y si os gustan los fijos pues alguno fijo de un tono bastante natural y de algún tono más para fiesta por ejemplo un rojo con eso yo creo que ya va a tener y además de complemento bueno de accesorios desmaquillante y demás os recomiendo un desmaquillante bifásico con unos algodones unas toallitas para desmaquillar de forma rápida la cara porque como es un fin de semana va a ser solo una vez la noche del sábado al domingo imagino y luego os recomiendo llevaros una esponjita pequeña una brocha para todo lo del rostro para el colorete para el iluminador para el contorno para todos los polvos para lo que nos vayamos a echar solo una y para los ojos os recomiendo llevaros algún tubito así como el de Primark y meter dentro los pincelitos que a vosotros os gusten yo os recomiendo que sean los básicos serían uno para difuminar uno para aplicar sombra uno de detalle un opal delineado y poco más los que os entren porque como esto va a ocupar igual heches tres o heches cinco pues los que queráis meter y luego lógicamente todo en un neceser que yo por ejemplo este que tiene dos departamentos es lo que más os recomiendo así que bueno pues yo creo que no se me olvida nada creo eso sería lo que yo me llevaría y lo que me voy a llevar porque hoy es viernes me voy mañana de fin de semana mi neceser de fin de semana que así que espero que os haya dado alguna idea que os haya servido para que veáis bueno que tampoco hay que llevar mucho pero sí que también tenéis que ver lo que cada uno necesita porque a lo mejor yo me gusta más llevarme sombras y a lo mejor hay gente que dice yo no me llevo sombras yo simplemente con un delineador un labial un rimel y un corrector voy que que tiro ya con eso ¿no? pues bueno yo a mí si al final luego por la noche voy a salir a algún lado si luego tal me gusta llevar algo más así que bueno pues espero que os haya gustado y que compartáis el vídeo le deis a me gusta si os ha gustado os suscribáis si aún no lo habéis hecho y que nos vemos en el próximo ¡Mua! 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 ¡Mua!